Después de que la presidenta de la Jugocopo, Sandra Amaya, asegurara que el Partido Acción Nacional ha generado un aumento en el rezago legislativo, el diputado Alejandro Mojica afirmó que el grupo parlamentario del PAN habrá de seguir hasta el último día de la legislatura presentando iniciativas que permitan darle voz a los ciudadanos sobre temas de interés como salud, educación, trabajo, mujeres, entre otros. Nosotros tuvimos y seguimos teniendo hasta el final de esta legislatura el compromiso con la ciudadanía. Nuestro trabajo es llevar la voz de la ciudadanía principalmente a través de qué mecanismo del poder legislativo de la presentación de iniciativas. Iniciativas que le interesan a nuestra gente en materia de salud, en materia de educación, en materia de trabajo, en materia de fortalecimiento de la mujer duranguense. Asimismo, el diputado del PAN aseguró que si existe necesidad de tener un periodo extraordinario se llevará a cabo, recordando que cuando presidió la Jugocopo se realizaron dos periodos para poder aprobar o desechar iniciativas que estaban siendo revisadas por las comisiones. No vamos a dejar de trabajar. Hoy tú puedes ver quién integró la comisión permanente, el número de intervenciones, presentamos una iniciativa, presentamos dos pronunciamientos y vamos a presentar un punto de acuerdo que vamos a trasladar la siguiente semana en contra o pidiendo que se subsidie la tarifa de luz eléctrica aquí en Durango en favor de toda nuestra gente. No vamos a parar. Ese ha sido nuestra dinámica. Ese fue el compromiso con la ciudadanía duranguense. Para concluir, Alejandro Mojica afirmó que el PAN presentó iniciativas de mayor interés, por lo que hasta el último día de agosto trabajarán para dar resultados tal como lo pidió la gente. Más allá, no solamente es la cantidad, sino la calidad de las mismas. Nosotros desde hace tiempo presentamos que es necesaria una reforma a la ley de fiscalización, modernizarla, actualizarla, acorde a las necesidades actuales, para una supervisión casi en tiempo real de en qué se gasta cada peso de los duranguenses. Entonces, temas como el acoso escolar, que es un tema que hay que tratar, que llevar a este periodo extraordinario en caso de tenerlo, y que lo hemos impulsado fuertemente, y como te digo, yo creo que hay claridad. Esa va a ser la dinámica hasta que finalicemos el mes de agosto. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigrán TV, Pamela Estrada.